Música Soy Iris García del Instituto Tecnológico de Sonora Del Instituto Tecnológico de Sonora, medallista de bronce, ¿cómo te sientes? Pues muy contenta porque logramos un resultado bueno después de un entrenamiento duro Aunque la diferencia en el segundo lugar no fue mucho, la verdad fue un centímetro Pero sea bien, estamos muy contentos Mi nombre es Reina Campoy y pues también soy de Litson, orgullosamente Y pues más que nada nos apoyamos en cada competencia A pesar de que somos rivales pero también somos compañeras dentro del sector Y también somos amigas fuera de Medallista de oro, ¿cómo te sientes? Pues muy contenta a pesar de que buscaba un mejor resultado pero pues la medalla se obtuvo Cortale Música Contrega la medalla, el rector, contador público, don Arturo Chávez Espinoza Pues me siento muy contento de verdad de poder regresarle algo a mi universidad De tanto lo que me ha dado y sobre todo de venir aquí, estar en nuestro estadio Y poder obtener el primer lugar es muy satisfactorio 3.000 metros con obstáculos, difícil prueba Sí, así es, es una prueba muy difícil por la cuestión de las vallas Y son siete vueltas y media entonces es una prueba muy pesada Y hoy en especial se nos hizo más todavía por las condiciones del viento Pero muy contento, muy contento con el resultado ¿Tu mensaje hacia aquellos que vienen detrás tuyo? Aquellos compañeros universitarios que también están en busca de una medalla? Pues que le echen muchas ganas, que sí se puede Y que hay que aprovechar que somos sede Y que eso nos dé más ánimos para echarle todas las ganas Y que busquen con todo el corazón la medalla de oro Pues como tú dices, muy orgulloso de pertenecer a esta institución Que nos dio la oportunidad Y pues se logró lo que se esperaba en esta universidad y en casa Excelente ¿Cómo viste la participación de tus compañeros? Pues muy duros, todos decididos a ganar Afortunadamente pues tuve la oportunidad de vencerlos Pero así es, a veces gana alguien, a veces gana otro Ahora me tocó a mí afortunadamente ¿Cómo te preparaste para esta carrera? Pues fue una jornada muy larga, aproximadamente de seis meses Hace tres años que no corría esta prueba La abandoné por problemas de salud Tenía un desgarre que me obligó a retirarme un tiempo Y este año regresé y afortunadamente regresé ganando ¿Algún plan para el futuro? Pues nada, continuar adelante Y a ver si se puede darle más medallas a la universidad Estaría perfecto ¿Un consejo que le des a los jóvenes? Pues que se alejen principalmente de las drogas, de la violencia Y que se acercan al deporte Que es lo que va a ayudar a que nuestra sociedad salga adelante Señores, nos vamos a la emoción del atletismo Oro para Chihuahua en los 800 metros planos Y también en los 3000 Pero vamos por parte José Miguel Solís Ticho 15746 fue el ganador de la medalla de oro Y este hombre que vemos allí en punta Fue el ganador también para Chihuahua de la medalla de oro En los 3000 metros con obstáculos Yosafat González Otros ganadores Lanzamiento de martillo Javier Villarreal Abigail Gómez de los Tigres También en lanzamiento de jabalina Fue el triunfador en salto de altura Daniel Olivas Ganador Y el salto de longitud Jacqueline Triana del UDG Fue el ganador de la medalla de oro Nos vamos a el rey de los deportes en la universidad Mientras vemos escenas de partidos de este jueves y viernes Chihuahua ya está instalado en las semifinales del torneo José Virgen lanzó una pelota de un imparable y se combinó con una ofensiva realmente espectacular de 14 hits En la ofensiva Héctor El Chino Cano conectó tres imparables al igual que Oscar Chávez y Francisco Cabral de 4-2 En las semifinales Chihuahua estaría enfrentando la universidad de Sinaloa Pero por lo pronto el que mordió el polvo fue la universidad de Hidalgo Ocho carreras por cero, catorce imparables Gran actuación de Pepe Virgen Tabao Universidad Autónoma de Ciudad Juárez contra el TEC de Monterrey Este duelo se efectuaría a las tres de la tarde y a las seis Porque llovió y negó en Chihuahua tempranitos La universidad Autónoma de Chihuahua enfrentaría la universidad de Sinaloa En las semifinales de El Belbo de la Universidad Estoy colaborando con Cristian Terrazas Él está en el Departamento de Tecnologías y él también es diseñador Muchas gracias Yo estoy en el apoyo lo que es administrativo Yo realizo todas las solicitudes para las instalaciones Todo eso, todo el apoyo al profesor Irigoyen directamente Cuando hablamos de instalaciones nos referimos a hoteles, a gimnasios Todo el trámite que se hizo Para los, por ejemplo, lo que son los institutos Los apoyos deportivos, de las áreas deportivas Para que se lleven a cabo los eventos ¿Cuál ha sido tu mayor experiencia que te ha dejado hasta el momento la universidad 2010? No, pues ha sido muy bonito Porque es muy bonito ver a todos los muchachos muy animados Sí, es muy padre La dejamos con Owi Soy la coordinadora administrativa del estadio y del Manuel Bernardo Entonces de alguna manera pues soy la coordinadora de la universidad Una de las coordinadoras de la universidad, ¿no? Una de las coordinadoras Porque todos somos Todos somos Todos somos, sí, todos Platícanos, entonces eres más bien jefa de todo este mebro Entonces cualquier problema que surja en cualquiera de las áreas se dirigen contigo Pues conmigo también está Erick Pues es que en realidad todos Erick está también como jefe Erick, valga mi Dios Vargas, Ramón Lugo y por supuesto el profesor Armando Irigoyen Pero sí, también me caen a veces conmigo ¿Cuál ha sido la mayor experiencia que le ha dejado hasta el momento esta universidad 2010? Ay no, muy padre, todo muy padre Se me hace muy emocionante El Owi y todo, todo, todo Como me gustó, muy involucrada en los deportes Me ha gustado mucho todo ¿Qué deportes practica? No, pues más bien yo soy de bicicleta Que en este caso no Pero mis hijos todos son deportistas Entonces más o menos Si le conozco y con el profe Irigoyen pues más ¿Se lleva buenos recuerdos hasta el momento? Sí, sí, sí ¿Cómo fue la inauguración de la universidad? ¿La disfrutó? Ay sí, muy emocionante Todo, todo Hizo muy padre todo el show Todo, todo me encantó Hemos aprendido mucho todos Aquí del profe Irigoyen Muchas gracias Gracias Ahí la dejamos con Owi Llegamos a una de las áreas muy importantes Y para que ustedes televidentes en su casa puedan ver Este programa de resumen obviamente Se necesita de un equipo creativo de editores también Pues vamos a conocerlo Bueno, como lo mencioné antes Pues necesitamos un equipo de edición muy bueno Para este programa de resumen Y uno de ellos es aquí nuestro amigo ¿Cuál es tu nombre? José Borunda o Pepe Pepe Mejor conocido como Pepe Pepe, platícanos cuál es Pues ya estamos viendo Pero básicamente que nos platiques ¿Cuál es tu labor dentro de la universidad 2010? Mi labor es de este Soy el editor del programa Todos los camarógrafos y los reportores Me traen su material Y aquí se edita y se masteriza Para llevarse las televisoras Y después lo subimos al YouTube Sí, buenos días Bueno y ahora nos encontramos con Rodrigo Hinojo Él es el encargado del área de prensa De este evento de la universidad 2010 Platícanos cuál es tu labor básicamente Dentro de este evento Sí, mira Buenos días y bienvenidos Aquí estamos recibiendo Toda la gente de prensa De toda la República De todas las universidades Y también aquí se reciben resultados De todas las instalaciones Están jugando las diferentes disciplinas Y se mandan a la licenciada Angélica Martínez Y ella la sube a la página Estamos a la hora aquí Estar checando todo Que todo esté en perfecto orden Y todos los resultados Pues sean los correctos ¿Alrededor de cuántos reporteros Recibe diariamente esta sala? Más o menos entre 10, 20 reporteros diarios Tenemos muy buena asistencia aquí Fue una muy buena idea Tener aquí en la instalación En esta sala de prensa ¿Cuántos? Bueno, por ejemplo Podemos ver varios chavos Ahorita que están trabajando contigo ¿Cuántos voluntarios? ¿Cuántas personas trabajan contigo? Mira, se manejan dos turnos En estos dos turnos Se manejan diferentes números de chavos Según los juegos que hay Tienen diferente asignación cada uno de ellos Por ejemplo, están cargados Todo el voleibol Tienen diferente asignación Entonces, más o menos entre 15 por turno 15 chavos por turno Ahorita ya es menos Porque ya taekwondo ya se acabó Pero pues hoy llega gimnasia Hoy llega yudo Entonces ahí van a variar otra vez Ajá Muchas gracias Muchas gracias a ustedes por venir Hasta luego ¡Gracias!